hola gracias por acompañarnos en otro vídeo el día de hoy tenemos unboxing de este poco x6 5g así que quédate para que lo veas en detalle y comenzamos así otro unboxing estamos ahora en la presentación del poco x6 5g una caja bastante hermosa bastante llamativa lo que es la presentación comenzamos a romper el sello de garantía de este dispositivo totalmente nuevo vamos a empezar ahora a quitar el plástico esta caja a diferencia de otros unboxing que hemos visto es de un color bastante bollinito elegante un negro bastante elegante y con un fondo amarillo lo cual en un fondo hace reflejo de lo que es la serie x6 de poco una presentación que a nosotros nos gustó lo particular esta combinación de colores entre negro y amarillo ha costado un poquito aquí el poder quitar el cobertor de la caja y bueno vemos la presentación el sobre típico que viene dentro de lo que son todos los pocos aquí vamos a ver qué es lo que tiene en su interior asumimos que deberían de venir los manuales de garantía lo primero que vemos es el pincho y justamente viene en el interior de esta caja los manuales y las policías de garantía que como siempre les decimos en cada unboxing muchachos leanlas revísenla y vean que cuáles son los elementos importantes a considerar como los cuidados de su nuevo smartphone y justamente aquí viene esta protección de silicona que siempre se agradece esta protección que le va a brindar todo lo que es además de la elegancia la protección necesaria a nuestro dispositivo en la parte interior eso sí destacamos que es bastante adhesiva en el fondo es antiadherente para que el teléfono tampoco se resbale y esta ranura grande que en el fondo va a permitir que nuestro módulo de cámaras pueda trabajar sin ninguna clase de obstrucción vamos viendo ahí que tenemos acceso ya al teléfono quitamos este cobertor y ahí tenemos wow un cargador de 67 watts que se agradece en definitiva ya partimos muy bien con un cargador de carga rápida y que también poco pueda incorporar sus cargadores dentro de sus smartphones algo que realmente al día de hoy agradecemos ya que sabemos que hay fabricantes que esto no lo tienen incorporado y tenemos un cable de muy buena calidad un cable grueso que en el fondo va a permitir no solamente lo que es la carga rápida de nuestro cargador hacia nuestro dispositivo sino que también va evidentemente a permitir la transferencia de archivo hacia nuestros computadores bien eso es todo el contenido que nosotros podemos revisar dentro de lo que está la caja y aquí vemos la presentación del teléfono y bueno esto es una de las cosas que realmente nos llamó la atención ya que a diferencia de otros dispositivos aquí se cuentan los elementos más importantes o a destacar del hardware como por ejemplo lo que es el procesador el almacenamiento y otras cosas más miren esa tremenda presentación que hermosa parte posterior y evidentemente también una pantalla muy bella muy bonita el parlante oculto en el visor frontal vemos ahí también la ranura de la tarjeta sim el puerto usb el parlante posterior y que por el lado derecho tenemos los botones de volumen y el botón de bloqueo y por el lado izquierdo estaría totalmente despejado vemos una linda presentación un módulo de cámara bastante ordenado ahí con una gran luz led que evidentemente hará que nuestras fotografías luzcan de mejor manera vamos a proceder ahora a quitarle el sticker donde ven en los códigos de seguridad del teléfono y bueno una de las cosas que evidentemente pasan en la mayoría de los dispositivos es que nuestras huellas dactilares quedan marcadas quedan registradas en la parte posterior así que por eso que se ocupan esta clase de protecciones ya sean plástica o de silicona aquí podemos ver es un color bastante bonito me gustó la presentación de este color negro elegante que está ofreciendo este poco x6 vamos ahora a colocarle la funda de protección para que el dispositivo no sufra ninguna clase de rayadura ni ninguna clase de perfecto ahí podemos ver que los módulos de cámara sobresaltan con respecto al resto de la superficie del teléfono y que evidentemente esto se ve resuelto gracias a esta funda de protección de silicona que en el fondo regula o en nivel a mejor dicho la parte posterior con respecto al módulo de cámara cosa de que no estropiemos la parte posterior del teléfono con estos sobresaltos o estos golpeteos que se puedan dar entre el cuerpo del teléfono y el módulo de cámara así que procedemos ahora a encender el teléfono para poder probar nuestra primera experiencia con emio hay en su versión 14 y al parecer estaría basado esto en android 13 continuamos ahora con las especificaciones técnicas del poco x6 el poco x6 5g tiene un diseño bastante bello como lo acabas de ver y tiene un acabado brillante en la parte trasera desarrollado todo en plástico imitando a cristal cuenta con protección de grado ip54 con colores negro azul y blanco cuyas dimensiones alcanzarían los 161,15 milímetros de largo por 74,24 de ancho y 7,98 de espesor con un peso de 181 gramos la pantalla de amoled de 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 hercios y 1800 nits de brillo máximo con una resolución de 1.5k y escucha bien con gorilla glass victus por tanto está una protección que solamente se le da a los teléfonos de alta gama esta gran protección también contaría este poco x6 el chipset es un octa cualcom snapdragon 7 de generación 2 de 4 nanómetros cuenta con 12 gb de ram y un almacenamiento de 512 gigabytes en cuanto a lo que es la interfaz gráfica en el sistema operativo es el miui 14 basado en android 13 con respecto a los módulos de cámara tenemos triple cámara de 64 megapíxeles la principal y con una apertura de 1.8 con estabilización óptica 8 megapíxeles en el lente gran angular con una apertura de 2.2 y un sensor de profundidad o lente macro de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 en cuanto a lo que es la cámara frontal contamos con un lente de 16 megapíxeles con apertura de 2.45 que está hecho en un recorte perforado alineado al centro de la pantalla los sensores como tú lo puedes ver ahí en pantalla son bastante al igual que lo que son los modelos de navegación y en cuanto a lo que es la batería podemos destacar que es de celda de iones de litio de 5100 mil amperios con una carga rápida de 67 watts en cuanto a lo que conectividad tenemos 5g wifi doble banda bluetooth 5.2 nfc e infrarrojo blaster y usb tipo c 2.0 y dentro de los primeros protocolos de seguridad que nos ofrece el teléfono también contamos con el desbloqueo de la pantalla a través de algún código de verificación que nosotros le ingresemos un famoso pin también tenemos un lector de huella dactilar en pantalla que eso realmente robustece la seguridad de nuestro smartphone y también cuenta con la opción de desbloqueo en pantalla donde finalmente también nos da la advertencia de que alguna persona que si parezca nosotros pueda desbloquear fácilmente el teléfono porque es un reconocimiento facial en 2d y no en 3d así que como siempre la recomendación es usar huella dactilar y el desbloqueo a través de un código dentro de las primeras impresiones o los primeros elementos que nosotros podemos destacar que a nosotros nos pareció principalmente es el diseño vemos que un diseño bastante limpio llamativo y principalmente se ve que es para un público juvenil creemos que esta clase de diseño que está lanzando justamente poco va orientado más a un público entre adolescentes y universitarios cuyo enfoque es principalmente una batería de alto rendimiento que sea de carga rápida con un buen procesador que permita trabajar constantemente con lo que son conversaciones a través de whatsapp o a través de telegram que permita una gran interacción con redes sociales como por ejemplo instagram o tiktok principalmente quizás a lo mejor también para lo que es la creación de contenidos y evidentemente el teléfono también está pensado para esas clases de rendimiento pero tampoco te vamos a mentir lo que vemos con respecto a las especificaciones de lo que son sus cámaras no te va a ayudar a generar por ejemplo creación de contenido en el caso de que tú seas tiktoker o youtuber o instagramer a generar contenido en full hd 4k porque es lo que hemos visto del módulo de cámaras principalmente la cámara selfie es tan solo de 16 megapíxeles cuando en la actualidad tenemos la competencia dentro del mismo segmento de gama media que en el foco principal y también en el foco de la cámara selfie te ofrecen la misma cantidad de megapíxeles te ofrecen 50 megapíxeles cámara posterior y también 50 megapíxeles en la cámara selfie incluso te están ofreciendo lente hasta gran angular en la cámara selfie eso por ahora tú no lo vas a encontrar en este poco x6 pero vemos que tiene una gran tasa de respuesta la pantalla se comporta de manera bastante fluida 120 ejercicios 1.5 acá creemos que es bastante correcto para lo que es el segmento al cual está apuntando una excelente carga rápida un diseño bastante bonito un módulo de cámara bastante bien pensado y que finalmente se ve incluso a este elegante que no hubiese gustado haber a lo mejor más variedades de colores quizá a lo mejor un color más vistoso así como el amarillo que se ha visto en algunos vídeos del poco x6 pro pero realmente consideramos que a primera vista y en la primera experiencia que nosotros hemos tenido con el teléfono responde bien responde fluido jamás colapsado con respecto a lo que la aplicación es ha entregado buena respuesta cuanto lo que es la gesticulación a través de la pantalla y otra de las cosas que también le podemos comentar es que dentro de las primeras experiencias fotográficas básicas que hemos tenido también con este poco x6 ha tenido un comportamiento correcto frente a fotografías normales como la que tú estás viendo ahora en estos momentos en la pantalla una foto sin mucha luminosidad ni tampoco escasez de luz tampoco aplicando grandes filtros simplemente jugando un poco aquí con lo que son los aumentos los distintos lentes que presenta en la cámara posterior o en la parte posterior este poco x6 ha presentado fotografías de manera correcta recuerda que la reseña donde ahí le sacamos el máximo provecho le sacamos el jugo el teléfono para hacerle las pruebas correspondientes y darte una opinión detallada al respecto por tanto dentro de lo que son las primeras impresiones y cerrando ya este vídeo de unboxing consideramos que el comportamiento ha sido bastante bueno en lo que se espera dentro de lo que el segmento de gama media fotografía correcta un buen rendimiento y desempeño de la pantalla una buena cantidad de brillos un procesador que responde rápido y fluido ante cada gesto y ante cada función activada y disparada una buena cantidad de memoria ram sorprende eso sí la buena cantidad de almacenamiento que presenta esta unidad estamos hablando de 512 gb de almacenamiento lo cual es bastante favorable por tanto consideramos que es una excelente propuesta dentro de lo que es el segmento de gama media y un diseño muy bonito muy fresco muy llamativo principalmente dirigido a público joven así que amigos esto fue aquí el unboxing del poco x6 5g déjanos en la caja de comentarios saber tus opiniones al respecto principalmente de lo que fue este unboxing y si tienes dudas o consultas sobre este increíble teléfono déjala aquí también para que nosotros en la posterior reseña podamos resolver todas estas dudas y consultas que ustedes tengan a fin de poder ir detallando en específico más profundamente este teléfono así que amigos estén atentos aprovechen de regalarnos un like de suscribirse en nuestro canal activen la campanita para que cada vez que nosotros subamos contenido ustedes le llegue la notificación y no se pierdan cada uno de nuestros contenidos esto es mis celabros y te esperamos en un próximo episodio hablando de lo que más nos gusta que es tecnología cuídense mis compas un abrazo y chao chao chau